¡Hola! ¡Muy bienvenidos! Estamos en la cápsula 3 y comenzamos con el calentamiento, rebote. Articulaciones abiertas, relajadas, músculos relajados. Pues, prestamos un poco de atención, cómo están los tobillos, rodillas, caderas, hombros, muñecas. ¡Buen rebote! Sentimos el cuerpo. La tensión que está afuera, siempre la llevamos adentro, percibiendo el cuerpo. Nos aquietamos y respiramos. Vamos a hacer un giro de cintura para trabajar la columna. Separamos los pies un poco más anchos que los hombros y vamos a girar libremente, dejando que los brazos rodeen la cintura, colpeteando un poquito los costados. Aquí la columna está recibiendo un masaje. Además, estamos colpeteando los riñones y el área del hígado vasopáncreas. Llevamos una mano arriba hacia el hombro, la otra sigue colpeteando atrás. Dos, tres, cuatro, cinco. Y relajada. Llevamos nuevamente la atención al interior y percibimos todas esas sensaciones que a veces son sutiles, otras más intensas. Cualquiera que sea la sensación, tomas notas. Una respiración profunda y damos. Exhala. Le sonreímos al cuerpo. Continuamos. Vamos a ejercitarnos en el cuarto ejercicio que se llama despejando las nubes. Es un ejercicio que activa el corazón, el pericardio, los pulmones. Ejercita los meridianos y a la vez afecta las funciones físicas de esos órganos. Y una parte interesante de este ejercicio es que también libera esta área cuando se congestiona por causas emocionales. Las emociones negativas que percibimos, que vivimos en el día, tienen un efecto de contraer, de apretar aspectos energéticos en esta área que luego se traducen al campo físico. Entonces, este ejercicio nos ayuda también a liberar ese campo sudí. Vamos al ejercicio. Te lo muestro. Despejando las nubes, como si tuviéramos unas nubes oscuras sobre tu cabeza y las separamos, dejando entrar la luz del sol. Despejando, bajamos como si quisiéramos tomar algo del piso, de la tierra y subimos. Acá, a la vez que los brazos están bajando, estamos flectando las piernas, las manos se cruzan por las muñecas y suben cerquita del pecho. A la vez que vas enderezando las piernas, vas elevando los brazos, giramos las palmas hacia afuera y nuevamente bajamos a los lados. Respiración. Cuando subo, voy inhalando. Inhalación acompaña toda la subida. Y cuando bajo, voy exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 y aquí cumplimos nos despedimos hasta la próxima cápsula y hasta entonces que estén muy bien tranquilos, saludables tanto nosotros como nuestro entorno y todo el planeta